El 20 de noviembre es el desfile, conmemoración de nuestra revolución, de un aniversario más del llamamiento de Francisco Madero al pueblo a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. Entonces, a nosotros no se nos olvidan esas gestas históricas de nuestro pueblo. No queremos que se olvide de dónde venimos, porque se luchó por la justicia social, dieron su vida muchos mexicanos, murieron en la revolución por violencia y por epidemias, un millón de mexicanos. Entonces, por eso vamos a conmemorar el día 20, sábado, es desfile, va a ser a caballo y en ferrocarril, como se hizo la revolución. Va a ser muy importante el desfile, muchos, muchos, muchos caballos y villistas y zapatistas y carralcistas, todos los que participaron en la revolución, no olvidarnos de eso. Entonces, por eso voy a estar un día, voy a dormir el miércoles, el jueves es… duermo en Washington el miércoles, el jueves todo el día es trabajo y el jueves temprano me regreso. Perdón, el viernes.